Hablaremos sobre los calendarios en Roma. Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política, la vida civil de los romanos, se regía por un calendario de origen etrusco, del cual hemos hablado algunas veces, y que, con pocas modificaciones, es el que la cristiandad misma utilizó hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma, del cual se dice que nació el mismo día en que el primer rey, Rómulo, fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos sabemos, el 21 de abril del año 753 a.C. Esto se sabe porque, al nacer Cristo 753 años después, resultó fácil conjeturar. Hay gente que tiene una idea muy extraña acerca de lo que era el tiempo antes de Cristo, particularmente los estudiantes secundarios, que creen que los años empezaban en diciembre, y venía después noviembre, octubre, septiembre, y así, y que el año empezaba el 31 de diciembre y que iba retrocediendo hasta llegar al 1 de enero. Bueno, que los años venían para atrás y que la gente nacía vieja y moría joven. Bueno, no es así. Bueno, lo que se supo primero es que Roma había sido fundada a cierto día, y luego se calculó cuando había nacido Cristo. De cualquier modo se calculó mal, como hemos dicho varias veces aquí, el famoso cálculo de Dionisio, el Exiguo, tiene por lo menos seis años de error. Parece que Cristo nació seis años antes de sí mismo. Otra discusión muy interesante, pero verdaderamente interesante, sin embargo nunca consigo a alguien que se interese verdaderamente, es la siguiente, ¿hubo año cero? Ah, ese es todo un tema. Ah, en serio. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que si hubo o no hubo año cero? Me preguntaría usted. Bueno, primero venía el año 1 antes de Cristo, después el año cero, y después el año 1 después de Cristo. O si no hubo año cero, viene el año 1 antes de Cristo, y el año siguiente ya es el 1 después. 1 de la era cristiana. No hay el año cero. Bueno, es una discusión. Claro, los contemporáneos poco han podido decir al respecto, porque no tenían ni idea, medían el tiempo desde otra perspectiva, por ejemplo, desde la fundación de Roma. Desde ese día se contaba el tiempo. Así que mire si estarían seguros. Ellos sí estaban seguros, pero nosotros no. Yo con los milenios a uno ya le va traspapelando este asunto, y no se interesó, ¿no? Me quedé pensando si me tenía que interesar, la verdad. Nunca he conseguido que ninguna novia se interesara en hubo o no hubo año cero. Usted se los preguntaba, incluso. Sí. Bueno, este calendario parece que fue un invento, como se ha dicho, del rey Numa Pompilio. ¿Quién no ha estudiado, no? La lista de los reyes romanos, Rómulo, Numa Pompilio, Terquino el Antiguo, Terquino el Soberbio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio y Tisolero el Moroso. Así le hicimos creer a mi amigo, el griego Caracasis, junto con otro amigo llamado el Gordo Fresa. Le leíamos, tuviéramos Derecho Romano y le leíamos la lista de los reyes y le agregábamos Tisolero el Moroso. Y él se lo aprendió y juraba por todos los dioses del Panteón Romano, que el último rey de Roma se llamaba Tisolero el Morocho. Claro, él se recibió de abogado y nosotros que éramos tan peoros, no. En eso consiste la abogacía, en creerle a los amigos. Bueno, Numa Pompilio tenía poderes mágicos. Por ejemplo, dicen que cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjares y con vinos que nadie había traído. Obligó a sí mismo a ciertas divinidades a revelarles secretos, a revelarle al solo, secretos que el resto de los hombres no conocían. Por ejemplo, conjuros contra el rayo. Mucho antes de Benjamin Franklin, ¿no? Que inventó un conjuro contra el rayo llamado precisamente Pararayos. Con el sencillo expediente de salir a remontar un barrilete una noche de tormenta. Desde entonces ya todos los docentes saben que cuando un niño remonta a barriletes en las noches de tormenta, probablemente inventará el Pararayos. El caso es que había escrito Numa unos libros sagrados, llenos de estas revelaciones. A ver, Benjamin Franklin inventó el Pararayos. Y fueron sepultados con él los libros. Parece que, incluso con cierto orden, sepultaron a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Me dirá usted, entonces nos lo sepultaron con él. Bueno, en el mismo hoyo. Unos 400 años después de su muerte, una lluvia ya durante la República, ¿no? Una lluvia exhumó los féretros. Entonces los sacó a flor de tierra, como suele ocurrir en tierras bajas. Y entonces, ya que estaban ahí, los romanos abrieron los féretros para ver qué había. En uno encontraron los libros que yo les acabo de mencionar y en el otro no encontraron nada. Quiere decir que Numa Pompilio no estaba. Vaya a saber por qué demonios los romanos tuvieron la idea de demostrar su perplejidad quemando los libros. Vieron que no está... No sé si hay una conexión causal entre estos dos sucesos. A saber, el primero que Numa no estuviera en el féretro y el segundo que quemaran los libros. Sin embargo, quemaron los libros. El calendario de Numa tenía elementos solares que provenían posiblemente de Babilonia y elementos lunares quizá aportados por los etruscos, cuyos sacerdotes contribuyeron a ordenar ese calendario. Pero lo que más nos interesa ahora de este calendario es que era una agenda. Una agenda de festividades religiosas y políticas de la Antigua Roma. Y hay una obra que nos ayuda a recuperar casi totalmente esa agenda. Y esa obra es Los Fastos, de Ovidio. Ovidio, un autor muy saqueado en este programa. Recordemos las metamorfosis. Las hemos afanado casi todas. Este libro, Los Fastos, es un largo poema. Tiene 4.772 versos. De modo que aprendérselo de memoria no es fácil. Allí se describen día a día las festividades romanas de la primera mitad del año, no de todo el año. De la primera mitad. Así que calcule, si Ovidio hubiera tenido tiempo, los versos hubieran sido 9.544. Si no calculo más. Casi 10.000. En los tiempos primitivos, los romanos tenían un año de 10 meses. En realidad calculaban 10 meses desde marzo hasta diciembre e ignoraban dos meses los meses muertos. Dos meses que no tenían nombre. Desde luego, el año primitivo romano se iniciaba en marzo, el mes dedicado a Marte, que era por otra parte el papá de Rómulo, ¿no? El deputado de Roma. Después venía aprilis, abril, quería decir algo así, parecido a la apertura de la tierra que tiene lugar en esos meses en el hemisferio norte. Después venía Mayo, que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa que parece que andaba con Vulcano, el dios del fuego, ¿no? Después venía el mes de junio, dedicado o bien a la deidad etrusca, Juni, o tal vez a Juno, la forma romana, era la mujer de Zeus. Después venían numerales, Quintilis, Sextilis, que después fueron, en la época del imperio, cambiados en su nombre. Quintilis fue Julio, por Julio César, y Sextilis, Agosto, por Agosto, y después, desde luego, Septembre, y todos los que ya conocen. Ahora bien, los etruscos hicieron una innovación. Introdujeron Enero y Febrero, y le dieron vida y nombre a los meses muertos. Enero estaría dedicado a Jano, Januario, ¿no? El dios de las dos caras, no sé si miraba una para atrás y otra para adelante, probablemente sí, pero eso significaba que examinaba el porvenir y el pasado, y probablemente que examinaba las cosas viéndolas desde diferentes lugares. Podría querer decir eso. Era quizá el dios de la evaluación consciente, de la reflexión, aunque no del relativismo, quiero creer. Y era también el dios de las puertas. Golpeá que te van a abrir. Cada vez que digo la palabra puerta, se da gana de hacer así y preguntar desde adentro yo mismo quién es. Es un ejercicio filosófico interesante. Golpear uno una puerta y contestar uno mismo desde dentro quién es. Bien. Fue el dios que salvó a Roma cuando atacaron los sabinos. Joaquín Sabinos. Sí. Los hermanos. Los hermanos. Parece que hizo surgir para detener al ejército enemigo un surtidor de agua caliente. Y ya se sabe lo que ocurre cuando un ejército enemigo nos ataca y le surge delante un surtidor de agua caliente. ¿Qué ocurre? Se asustan y huyen me imagino. Sí que al público esto le parecerá poco convincente. No es una cosa que a uno le meta mucho miedo encontrar en su camino un surtidor de agua caliente. No, no pasa todas las mañanas. Pero yo quiero ver a ustedes invadiendo Roma y surgiendo les así sin decir agua va un surtidor un surtidor de agua caliente. Bueno, en la puerta del templo de Jano ¿Quién es? Estaba siempre abierta para que el Dios pudiese acudir a la defensa pero en tiempos de guerra estaba abierta. Cuando había paz cerraban la puerta y cerraban el templo también. Así que imagínense los sacerdotes de Jano andaban siempre buscando Ronnie a cualquier parte. Que hablaban bolillas cuando lo necesitaban nada más. No, no, pero los sacerdotes estaban muy interesados en que hubiera guerra. Si no. Creo que los conozco. Después de después venía el otro mes ¿no? Dedicado a un Dios de los muertos que era el Febreros que fue identificado luego redondamente con Hades el patrón del infierno. Y en Febrero era cuando se rendía tributo a los muertos en la antigua Roma más que nada para aplacarlos le voy a decir Rolón porque tenían miedo de que los muertos hicieran daño. Entonces estaban las Lupercales que eran al mismo tiempo un rito de purificación y también un tributo a los muertos para evitar que jorobaran. Bueno mayo, marzo Quintilis y octubre eran de 31 días. Febrero de 28 y los demás de 29. Total 355 faltan 10 días faltan 10 días claro ¿qué pasa? Seguían así y al cabo de los años te tocaban las vacaciones claro te ibas a merder plata cuando caía nieve o sea en enero en enero entonces para cubrir estas diferencias de tanto en tanto cuando veían que ya el invierno era verano y esas cosas ponían un mes de más lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero venía 23 de febrero un mes y el 24 de febrero te veo mañana bueno y el encargado de decidir esto porque veía como estaba el calendario político en relación con el calendario verdadero era el pontífice y fíjese que la palabra pontífice quiere decir un tipo que hace puentes y así era pero así era era un cargo de la república que al principio señalaba a un señor que construía puentes lo que era bastante importante en la guerra y en una época en la que no había puentes por todas partes como ahora Julio César era pontífice máximo entre otras cosas y responsable del calendario con el tiempo los pontífices pasaron a ser responsables del calendario pero también guardianes de los ritos en fin un montón de tareas que no tenían mucho que ver con la construcción de puentes ¿por qué fue así? ¿qué sé yo? la palabra pontífice pasa después como bien sabemos a la cristiandad bueno Julio César se avivó un día de que el calendario estaba mal había un retraso como de tres meses y encargó a un matemático griego Sosígenes la confección de un calendario basado como ya hemos visto alguna vez en el calendario egipcio y de allí nació el calendario juliano que se usó hasta 1582 cuando nuestro amigo el papa Gregorio XIII vio otro atraso menor que el que había visto César pero habían pasado bueno 1500 años y pasó le agregó suprimió 10 días de 1582 pasó del 4 de octubre al 15 en vez de agregar suprimió ya a este le venían sobrados entonces vino el 4 de octubre y al otro día 15 de octubre es así es así que va a ser ese día el 4 de octubre murió Santa Teresa de Jesús y fue enterrada el 15 claro ahora bien los meses lunares que usaban los romanos tenían tres puntos señalados el primero eran las calendas el primer día y allí viene la palabra calendario las calendas de un mes eran el primer día y era una invención romana los griegos no tenían calendas y ahí viene un dicho romano que todavía dicen algunas viejas viejas aficionadas a la historia que dice para las calendas griegas se va a casar ese nunca porque los griegos no tenían calendas de allí viene la palabra calendario pero no almanaque mal puede venir almanaque de calendas es raro resulta muy difícil que la palabra calendas se degrade hasta dar en almanaque por mucho que uno empiece a hablar mal el caso es que almanaque viene de una palabra árabe almanaj manaj quiere decir parada detención en un viaje estación pero también signo del zodíaco bueno de aquí almanaj almanaque estamos cerquitos estamos cerquitos estamos cuatro cuadros el segundo punto eran los sibus que eran la luna llena y el tercer punto era la nona que era mitad del camino entre la luna nueva y la luna llena una de las cosas que hizo Julio César fue mandar añadir un día al año cada cuatro y donde lo puso no el 29 de febrero como podríamos pensar sino allí donde ponían el mes o sea entre el 23 y el 24 entre el 23 y el 24 pero que importa donde lo puso el día que venía sobrando era el 29 es que no había si febrero tenía 28 y le ponemos un día más no importa donde lo pongamos va a haber como día nuevo el 29 de febrero que importa donde lo ponga el día nuevo pero sin embargo acá tenía importancia porque el 23 de febrero era el sexto día antes de las calendas del mes próximo y si después del sexto día ponías otro día más es que había dos días sextos es era un año entonces bisecto y por eso etc estaba tan cerca lo hubiera terminado me acuerdo de gente me acuerdo de los idus de marzo que caían el 15 de marzo y fue el día que mataron justamente al pobre Julio César inventor de ese calendario quiere decir que si él no hubiera inventado el calendario quizá no hubiera muerto no 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 porque así como hay gente que cree que los días antes de Cristo iban para atrás es decir empezaban con un sol que salía desde el oeste bueno así también hay gente que cree que los libros de aquellos idiomas que se escriben de derecha a izquierda como el hebreo como el hebreo y que por cierto se empiezan a leer por donde habitualmente terminan por la contratapa ¿no? los libros en hebreo pero hay gente que lleva esto mucho más allá y cree que los libros hebreos comienzan por el final es decir que en una novela hebrea comienzan con que él se queda con ella y termina con el día en que se conocieron o que empieza con un desengaño y termina con una esperanza hay incluso algunos directores de cine hebreos y tienen esa manera de filmar empieza la película con la palabra fin y van desde el amor aleja hasta la introducción incluso el menú empieza por el postre puede ser esa forma de comer hay gente que yo recuerdo una película que se había filmado que se llamaba La resurrección de una gallina ¿ah sí? la película de un director de Liceo Subiela que él filmó durante algunos días eligió una gallina que estaba un poco pachucha si le quedaba poco y filmó la muerte de la gallina y después filmó pasó la película al revés se produjo como una resurrección no tuvo ningún éxito hay gente también que cree que el tiempo existe porque existe el calendario que el tiempo y el calendario son la misma cosa y que abolido el calendario sería abolido el tiempo yo creo eso bien este calendario el romano tenía algunos días que se llamaban fasti fastos en los cuales se podían realizar negocios y administrar justicia otros días se llamaban nefastos no todos de mal agüero como se crea ahora en los que no se hacía mucho había 253 días fasti y 109 nefastos y había incluso días mixtos en los que solo ciertas horas eran nefastos había fiestas en el mes de abril 21 desde luego la fiesta de la fundación de Roma había fiestas en marzo cuando bailaban la danza de los escudos y purificaban unos escudos que parece que caían del cielo había fiestas el 14 o 15 de mayo una procesión iban a buscar unos muñecos de paja y los tiraban al río parece que antiguamente tiraban gente al río y después la civilización reemplazó a las personas por muñecos de paja el muñeco de paja aparece siempre por lo menos flota sí aparece siempre cuando la civilización avanza bien pero haberme acordado habernos acordado hoy de este calendario romano viene a decirnos que no solo era una manera de organizar la vida política era una forma de saber cuando se podía y cuando no se podía hacer algo un recordatorio de fiestas pero también un cierto modo de vaticinar ya declarar que unos días son propicios y otros no es una forma de vaticinio que está en el propio albanaque así que cuando pienso a quien dedicar esta pequeña recordación de los días fastos y nefastos se me ocurre pensar en los dos personajes históricos cuyo homenaje es más prolongado ya que han dado nombre a los meses como julio césar y octavio augusto y siendo como soy uno de los que creen que el calendario es el tiempo me temo que el calendario es para el alma una metáfora una metáfora de la espera el calendario está relacionado con la espera que es lo que hace el tipo en cana sino hacerse su propio calendario tipo que marca las rayitas en la pared está haciendo un calendario ¿para qué consulta uno con más frecuencia el calendario? sino para saber cuánto falta para que algo suceda y si los romanos señalaban en cada día si es que era propicio para los negocios o si no lo era los calendarios que nos regalan hoy los tintoreros que son los que han reemplazado a los pontífices en este ayunto debieran hacer constar cuándo van a ocurrir las cosas que esperamos que ocurran y así podríamos consultar cada año no sé aquí te va a pagar tu cuñado aquí esto aquí lo otro pero como esperar es engañoso en cada espera hay una trampa como esperar desgasta y como los sucesos son una sombra fugitiva que van engañando al hombre esperanzado como la zanahoria engaña al burro yo aboliría o suprimiría el calendario pero no con la idea de parecerme a esas cosas que dicen las personas que leen el principito y queman saumerios en su casa que dicen que no tienen reloj porque viven libremente no yo aboliría por un rato el calendario para ver qué pasa sin calendario a ver qué pasa en un mundo donde nadie esté sujeto a los acontecimientos futuros y lo que ocurriría es que la civilización toda se desbarrancaría porque no hay una sola cosa de las que hacemos que no tenga su punto de apoyo en el futuro todo todo se hace mirando para adelante ¿no? atamos la soga por la cual nos deslizamos algo futuro de lo cual hacemos depender nuestro presente empezando por la justicia desde luego ¿no? las penas impuestas a los delincuentes ocurren en el futuro aunque podríamos establecer como Antonio Carrizo que al final de cada año nos deseaba un buen año no el año que venía por ejemplo a fin de año él te deseaba un buen año 2006 te deseaba un buen pasado bueno pero más allá de eso yo creo que no hay otra cosa que esperanza el mundo funciona con esperanza la esperanza de cobrar el sueldo a fin de mes la esperanza de estudiar para luego convertirse en abogado comprar un cinturón para que luego los pantalones no se nos caigan todas las regularidades en que hacemos consistir la civilización están hechas de esperanza el alma tiende hacia el futuro y del futuro depende y si no existiera la esperanza o la fe en que algunos sucesos han de ocurrir todo sería imposible no solo desde el punto de vista poético sino que hasta la más prosaica de las actividades se vendría abajo yo dedico esto antes de consultarlo a usted incluso a los que esperan y todos esperan y usted a quien quiere decirlo me gusta su dedicatoria Alejandro porque el que espera desea y el deseo es lo que nos hace humanos y nos hace vivos en ese sentido también se lo dedico a los etruscos que le dieron vida a dos meses que parecían estar muertos y si usted me permite soy de los que creen que el mejor calendario tiene que ver con un poema borgiano que dice estar o no estar contigo esa es la medida de mi tiempo entonces aquellas mujeres que marcan como un calendario cuál es nuestro tiempo según estemos o no estemos con ellas está muy bien vamos a convocar a nuestros amigos Carlitos Juárez Carlitos Soria y Carlitos Salmone amigos guitarristas que nos acompañan desde hace tanto tiempo y también a Karina Beorlegui a mí el cantante porque hay un tango de Enrique Cadícamus que alude a Julio César evidentemente ya que César demoró el tiempo para poner el orden el almanaque y este tango se llama El que atrasó el reloj algunos podrán dudar de esta dedicatoria y creer que no era dedicado a Julio César sino a un tipo que no trabajaba la letra que dice la letra más bien avala esta segunda teoría pero ha sido para quedar bien con el comisario escucharemos entonces El que atrasó el reloj por Karina Beorlegui con nuestros amigos Juárez Salmone tenemos un lindo catálogo lindo y nuevo catálogo de lugares fantásticos en el Tung Fang Shuo o Libro de las Deidades y las Maravillas que es el siglo I a.C. aparece un lugar llamado Erial del Sudoeste es una región de la China célebre por sus plantaciones de azúcar las cañas de azúcar alcanzan allí una altura de unos 300 metros más o menos y casi un metro de circunferencia el jugo que se extrae de esas cañas otorga fuerza y vigor una especie característica de la fauna de la región es disculpen ustedes la bestia yacente se trata de un animal parecido a un conejo pero con cara de hombre es decir enteramente distinto a un conejo y capaz de hablar como un ser humano la carne de este animal es deliciosa pero los habitantes se guardan de comerla porque el que la prueba empieza a decir mentiras y las dirá para siempre en Erial del Sudoeste la escasez ha llevado en alguna circunstancia a los pobladores a la caza y consumo de la bestia yacente a pesar de las advertencias en una oportunidad luego de una discusión que reunió a buena parte de los habitantes de la región se concluyó que era preferible salvarse del hambre aunque el precio fuere abandonar la verdad otro lugar don Sebastián de Medrano en su geografía dice que en la Georgia existe una provincia llamada Ansen la provincia está siempre cubierta de una nube oscura sin que pueda salir ni entrar nadie en aquel territorio los pobladores de las regiones fronterizas solo ven la nube que cubre la provincia pero aseguran que dentro se oye ruido de gente relinchos de caballos y el canto de algunos gallos pero la certeza de que allí vive alguien la trae un río que cruza Ansen y pasa por las regiones vecinas este río trae con su corriente algunas cosas que arrojan en la provincia brumosa y que dan noticia de la vida que allí se desarrolla Panchaya es una isla que Deodoro Ciculo sitúa en el mar Arábigo solo tiene una característica diferencial se trata de una isla perfumada y el aroma es tan intenso que marea al visitante y quien pasa largo tiempo allí queda perfumado para todo el viaje Deodoro Ciculo explica que la isla era tan fértil en aromas que los viajeros podían olerla a muchos kilómetros de distancia sin verla todavía primero la olían y la veían después algunos mercaderes viajaban hasta allí para llevarse unas muestras y fabricar inciensos pero por el peligro antedicho es decir de quedar impregnados de un jedor imperecedero se retiraban antes de incorporarse esos olores en América existieron algunas regiones imaginarias además de El Dorado en las que debía existir abundancia de riquezas poco después de la conquista de México un religioso llamado Marcos Niza afirmaba que existía un lugar llamado Reino de Cébola que debía guardar las mejores riquezas de América al virrey don Antonio de Mendoza se le ocurrió enviar a Francisco Vázquez Coronado para que buscara aquel sitio a saber el Reino de Cébola dice la crónica que Coronado era un capitán muy valiente había participado en las expediciones de Hernán Cortés muy bien Coronado salió a buscar el Reino de Cébola con 400 jinetes en el viaje perdió tiempo caballos y gente y descubrió que el lugar que le había indicado el religioso Marcos Niza era una aldea de 200 chozas en la que vivían unos indios muy pobres Coronado supo que la expedición había sido inútil pero volvió a esperanzarse cuando uno de sus hombres le habló de la ciudad de Quibira se le dijo a Coronado que se trataba de un imperio extraordinario en riquezas y en bellezas femeninas y que se había formado después de la ruina del imperio azteca es decir con mucha rapidez Quibira había sido fundada por un príncipe de la sangre de Moctezuma llamado Tatarrajo Tatarrajo no parece un nombre muy nahuatl que digamos Francisco Coronado salió entonces junto con sus hombres a la búsqueda de Quibira dice la crónica que Coronado anduvo por sendas escabrosas parajes incultos y campos inhabitables con mil fatigas y fracasos Coronado y sus expedicionarios no llegaron nunca a ninguna parte Coronado no renunció a su búsqueda jamás la expedición duró años y el hecho de no encontrar el reino de Quibira hacía a Coronado dudar de sí pero no de la existencia del lugar murió en aquella búsqueda de fiebres en un desierto citaremos para terminar a Claudio Eliano vivió entre los siglos dos y tres y escribió historia varia de donde afanamos lo que sigue Anostus es una isla situada en la entrada al Mediterráneo poco antes de llegar al estrecho de Gibraltar Anostus tiene un cielo particular no hay noches ni días solo una bruma rojiza que envuelve el paisaje hay dos ríos el río del placer y el río del dolor en cuyas márgenes crecen árboles venerables los árboles del río del dolor dan frutos que producen pena y el viajero que los pruebe pasará llorando y padeciendo el resto de sus días los frutos de los árboles del río del placer confieren ciertamente placer al dueño del mordisco pero dura poquísimo estos son los relatos que tenemos para nuestra geografía imaginaria de hoy a mí me gusta coronado que ante la no aparición de Kibira dudaba de él mismo y no de Kibira y también esta sabia alegoría de los frutos del dolor que duran siempre cuyo efecto dura siempre y de los frutos del placer cuyo sabor es efímero pero así es esa es la naturaleza del placer forma parte del placer el saber lo efímero que quiero que instalarse como tantos en una meseta si me permite la comparación geográfica en una meseta de cierto agrado que dura años y a la que falsamente llamamos placer no, el placer tiene que tener mucho de llama y el carácter ígneo es también un carácter efímero y si el otro más se parece a no estar mal que a estar bien ¿no? y esa meseta claro, claro seguro es inconcebible un placer muy duradero un placer de 40 segundos ya es algo difícil de soportar bueno ¿quién quiere dedicar a usted esta...? bueno a los habitantes de Anzen Alejandro de la provincia nublada de la provincia nublada que se parece mucho al barrio del dolor exactamente siempre hay mierda en el barrio del dolor bueno nosotros hemos ido a la discoteca le señalamos el carácter descriptivo y geográfico de nuestra charla entonces buscó lugares geográficos que hubieran sido descritos por tangos y encontró la barranca que es ciertamente un lugar mítico como son míticos todos los lugares citados por los tangos aún aquellos que nos parecen una referencia a lugares verdaderos el barrio de Palermo que citan los tangos no es el barrio de Palermo en donde en donde está instalada la confitería que se llama Kentuki afortunadamente bien escucharemos entonces la barranca en la estupenda y mítica versión de Charlo hablaremos hoy de la guerra de la oreja así que citemos ya que ayer lo citamos a Eric Hossbaum que dijo que en el año 1738 Londres atravesaba uno de esos momentos en que la demagogia en el parlamento y las turbas en la calle anunciaban grandes acontecimientos y esto le gusta mucho a Hossbaum digo esta fraseología en medio de aquel ambiente caldeado el político William Pett iniciaba su carrera tenía 30 años y por primera vez tenía la posibilidad de hacer un gran debate ya se perfilaba como un gran orador en los periódicos se lo comparaba con Demóstenes que hace Demóstenes le decían en el barrio probablemente para cargar para burlarse de él se sabe que Demóstenes era tartamudo originalmente a la gente le gusta creer esto para tener fe en la movilidad social y espiritual si Demóstenes era tartamudo y llegó a ser el mejor orador yo que soy un estúpido tal vez pueda ser campeón mundial de la Vuelta de Junio ese es el pensamiento que se provija a partir de esas fábulas de progreso súbito parece que Demóstenes un día resolvió ponerse entrenarse mejor dicho poniéndose cantos rodados en la boca y pronunciando sus discursos de esta manera con la boca llena de piedras que es como parecen pronunciarlo algunos personajes mediáticos este ejercicio le dio una gran soltura lo digo sin creerlo en absoluto no me parece que llenarse la boca de piedras sirva de mucho como no sea el peligro de tragarse uno alguna de aquellas piedras y quedar convertida en una especie de maraca humana pero hoy no vamos a hablar de Demóstenes sino de William Pitch a quien a quien mejor dicho ya que era una sola persona a quien sus amigos que si eran varios le decían Demóstenes que a usted Demóstenes como gracias Lola Pitch había nacido en 1708 en Westminster pertenecía a una familia que se había enriquecido en la India que es donde conviene enriquecerse había estudiado en Oxford es mucho más raro enriquecerse en Oxford y estudiar en la India y era portavoz del partido de la oposición que eran los liberales durante el ministerio de Robert Walpole este Pitch fue el primero con aquel apellido ya que hubo dos William Pitch el primero fue el viejo naturalmente lo mismo le sucedió a Plinio su segundo hijo también se llamaba William Pitch y fue primer ministro pero después y fue dos veces además bueno este en 1738 el rey Jorge II de Inglaterra abrió las sesiones del parlamento y pidió a los parlamentarios moderación porque temía al rey brotes bélicos entre los parlamentarios el rey era muy impopular los diarios publicaban caricaturas se burlaban de su carácter y los de la oposición entre ellos Pitch pedían entusiasmados una guerra contra España declara elén la guerra a España solicitaba de todas las partes del reino llegaban solicitudes de guerra pues el primer ministro Walpole era también víctima de aquellos ataques y especialmente los ataques de Pet Walpole quería una solución amistosa con España el rey no quería guerras y Pet sí el pueblo estaba alborotado todos los días llegaban noticias acerca de los barcos ingleses apresados o hundidos en aguas del Caribe por los guardacostas españoles entonces la gente se indignaba y decía bueno y además para muchos políticos ingleses el crecimiento de España bajo los borbones se consideraba como una amenaza para el poderío marítimo inglés en realidad los españoles solo permitían que la compañía esclavista inglesa hiciera un solo viaje al año con las antillas esto también perturbaba a algunos hombres de negocios de Inglaterra que estaban involucrados en el tráfico de esclavos se permitía el tráfico de esclavos pero una sola vez por año bueno esta era una verdadera injusticia cada vez que Walpole trataba de insinuar soluciones amistosas el gobierno español respondía que por ningún motivo dejaría de requillar a los barcos ingleses en América para los españoles eran todos contrabandistas atorrentes sinvergüenza compadrita bueno tal era la situación cuando en el parlamento inglés se produjo la memorable sesión de la oreja del capitán Jenkins y la guerra que se precipitó después de aquella sesión se llamó la guerra de la oreja pero vamos a ver Robert Jenkins era un contrabandista que tenía sus cuarteles en Jamaica y que hacía los negocios más sucios de todo el mar Caribe su nave se llamaba Rebecca me gusta para nave y para película un día mientras se dirigía a venderle tabaco mezclado con cualquier otra cosa a un holandés que vivía en la Florida una nave española llamada Isabel lo atacó y abordó su embarcación parece que el capitán español le cortó una oreja a Jenkins y le dijo aquí está tu oreja tómalas y llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no se contrabandea durante siete años Jenkins anduvo con la oreja metida en un frasco resuelto a mostrársela efectivamente al rey de Inglaterra para pedir venganza no solo logró entrevistarse con Jorge II sino que además se metió en el parlamento y exhibió la oreja según los cronistas la vista de aquella oreja seca y arrugada despertó el furor del pueblo y del parlamento y se declaró la guerra a España y el más entusiasta de los políticos en aquella guerra fue Pete quien estaba tan enfórico que incluso abrazó y besó al príncipe de Gales después se hizo una fiesta en la taberra llamada La Rosa y algunos literatos publicaron exaltados versos a la salud del pueblo y la victoria que es lo que suele ocurrir cuando empieza una guerra del otro lado en España se hacía burla a la oreja de Jenkins se decía que la había perdido en farras de contrabandista entre los miembros del parlamento si es que Pete había sido el más elocuente ninguno había puesto tan en alto la voz como un valiente marino llamado Edward Bernan pertenecía a una de esas viejas familias importantes que siempre andan en las altas esferas un bacanudo era Bernan bueno luego de extensas campañas en varios lugares Bernan que era un hombre valiente decía yo con seis buques de guerra me como a Portobelo y a sus perros españoles jamás guerra alguna fue tan popular en Inglaterra las escuadras al mando de Bernan se dividieron una fue por el Caribe y la otra por el Pacífico aprovechando la idea de que la tierra es esférica el imperio español en América pronto quedó encerrado entre las naves de la Marina Británica las que fueron por el Pacífico hicieron desastres asaltaron e incendiaron el puerto de Paita en el Perú quemaron medio Panamá seguramente el que da el Pacífico bien el cronista dice que no quedó un buque español en pie pero en realidad es muy difícil que un buque esté en pie en general los buques se están o flotando o hundidos pero no en pie bueno y tal como había dicho Bernan tomó Portobelo con seis buques hay que decir que la plaza estaba desmantelada y le costó bastante poco también tomó la fortaleza llamada San Felipe de Sotomayor de Todo Fierro y en Inglaterra hubo una gran alegría y las tabernas pronto cambiaron sus nombres sus nombres tradicionales por algunos como Portobelo Vernon Arms o la Española eufóricos los ingleses decidieron dar otro golpe y decidieron atacar Cartagena para ello Inglaterra recurrió por primera vez en la historia a la ayuda de las colonias de América Bernan reunió a 3.600 norteamericanos en aquellas filas en verdad había cientos de bandidos esclavos y borrachos porque el reingles había prometido la libertad para todos los que estando privados de ella quisieran entrar en la expedición jamás en las aguas del Caribe se vio flota más imponente 30.000 combatientes en más de 120 naves este bueno según las crónicas el cronista dice que entre estos 30.000 iban 2.000 negros macheteros en un gesto en una aclaración entre racista e intimidatoria bueno la bahía de Cartagena no era hueso fácil de rober estaba custodiada por los castillos más recios del Caribe sus murallas eran el orgullo de España en el nuevo mundo y dentro había 4.000 soldados comandados por el comandante Blas de Leso les diré que Blas de Leso era el hombre más averiado de todas las milicias del mundo había perdido la pierna izquierda en la batalla de Gibraltar en Tolón en Tolón el ojo izquierdo y en Barcelona el brazo derecho sin embargo tuerto manco y rengo Blas era temible Bernaud Bernaud pensaba que con una tropa mucho mayor que la española iba a realizar la gran proeza de su vida pero la escuela tenía un problema había mucho borracho eso lo escribió incluso Bernaud en su cuaderno el Caribe está sembrado de ron cada isla se conocía en el Caribe más por sus botellas que por sus banderas y el ron escribió Bernaud conspira contra la salud de los marinos arruina su moral y los hace esclavos de pasiones brutales y entonces decretó que solo se podía beber en las naves dos veces al día pero mezclando el ron con un cuarto de agua por cada vaso y así creó un trago llamado el crack que pasó a la inmortalidad pronto el nuevo licor inspiró alegres canciones en las cuales los borrachos recuerdan aquel trago agradecidos bueno llegaron las tropas de Bernaud a las costas de Cartagena y empezó el sitio sitiaron la plaza y fue una lucha penosa los de Cartagena estaban adentro y comían cualquier basura y los ingleses se estrellaban la cabeza contra las bases de las fortificaciones sin poder avanzar en Inglaterra seguía la euforia Bernaud enviaba información acerca de la próxima caída de Cartagena y en Londres ya por adelantado se incrimían medallas y monedas en las que aparecía Blas de Leso de rodillas o de rodilla entregando su espada al almirante pero mientras en Inglaterra se fundían medallas los ingleses morían como moscas la ciudad la ciudad no cedía los británicos no podían con el calor y los macheteros ya citados nada podían hacer con las balas para peor un prisionero español a quien se le obligó a señalar el camino al castillo tuvo la ocurrencia de llevarlos por zonas imposibles de ser transitadas y así la fiebre hizo estragos murieron 7000 ingleses y otros 13000 cayeron en el ataque a San Felipe por fin Vernon tomó la decisión heroica rendirse y así el rengo tuerto y manco de Don Blas vio retirarse una vez más y esta vez por mucho tiempo a los sitiadores que quedaban en la bahía muy pronto los discursos de Pete y Jenkins con su oreja en la mano empezaron a ser despreciados y apartados del parlamento Vernon desesperado le echó la culpa a los americanos reclutados a los que calificó de caballeritos sin experiencia sastres zapateros y bandidos pero sucedió que entre los americanos despreciados había un señor llamado Loren Washington que era medio hermano de George Washington y algunos dicen que fue Loren quien transmitió al futuro libertador de Norteamérica su odio hacia el admirantajo británico y habló acerca del maltrato del que había sido víctima y le contó con lujo de detalles las penurias de los pueblos sometidos a coronas lejanas de alguna manera Lorenz había puesto su granito de arena en la pérdida por parte de Inglaterra de sus colonias en América desde luego un problema más para discutir en el parlamento británico William Pitt volvió triunfalmente a la política en 1757 había empezado la guerra de los 7 años e Inglaterra había perdido Menorca y Calcuta y Pitt fue nombrado primer ministro consiguió importantes victorias pero esa es otra historia la de hoy es en verdad la historia de la oreja de Jenkins y de la gloria del manco tuerto y rengo Blas ¿a quién dedicar esto? a Blas no habla mal a Blas de eso a la gente de Cartagena de Indias a quién más si aquel que los condujo por aquel camino al anónimo prisionero español que los condujo que condujo a los ingleses por donde no era este mira nadie más y al hermano al medio hermano de Washington a Lawrence que le fue con cuenta andás a ver por ahí incluso hasta le mintió por ahí no lo habían tratado tan mal porque el tipo ya estaba envenenado de todos modos sería por lo menos audaz atribuir la independencia americana a los agravios del del cuñado de Washington ya le metí el cuñado que era todavía peor ya alguno que si que si no iba el tipo entonces Washington decía no 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 libero nada quedamos tranquilos aquí pero no creo no creo no 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 yo si si bueno hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre hermanos que van con cuentos a los futuros liberales libertadores esa es la función de los hermanos de los libertadores irle con cuentos acerca de la potencia usurpadora mira lo que andan diciendo los españoles de voz mira lo que dicen los ingleses etc bien no tenían no no tenían de morrochos macheteros de morrochos macheteros tenía en realidad en estos tiempos los morrochos macheteros se dedican a grabar discos más que otra cosa pero nosotros hemos preferido el tango que se llama orgullo criollo en homenaje a este orgulloso Blas y aquel orgulloso y anónimo prisionero que lo llevó a los ingleses por el rumbo incierto de los tomates así que vamos a escuchar a Horacio Sagrano y Waldo del Lío en el tango de Julio de Caro que se llama Orgullo Cuyoso hola continuamos en la venganza será terrible estamos hoy en el auditorio caras y caretas de Buenos Aires mañana también en la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche los esperamos hemos hablado aquí en este programa de levitaciones muchas veces contamos la historia de Giuseppe de Copertino Simón el Mago Santa Teresa Juan de la Cruz entre tantos otros hoy tenemos un informe nuevo en muchas tradiciones místicas y religiosas se considera que una persona iniciada puede levitar en la mística cristiana la levitación está tipificada en tres formas a si el cuerpo se eleva un poco se llama éxtasis ascensional b si se eleva a gran altura recibe el nombre de vuelo extático y si comienza a andar velozmente a ras del suelo pero sin tocar el suelo se llama marcha extática mire usted la iglesia ha explicado este fenómeno como una anticipación del don de agilidad que es propio de los cuerpos gloriosos ah bien Felipe Neri vivió en el siglo XVI había nacido en Florencia se formó con los dominicos y luego con los benedictímonos sería mejor los benedictinos de monte casino me perturbó un poco la ingrata rima fue amigo este hombre Felipe Neri de Ignacio de Loyola y según parece podía él entrar en éxtasis de tal forma que se elevaba sin utilizar una metáfora directamente se levantaba pero a él no le gustaba presumir no hacía no es que iba a los bailones y ahora mirá mirá como como levito no si hacía el gil incluso parece que odiaba remontarse y llamar la atención en ocasión en que Felipe Neri participaba de una procesión en la que eran conducidas en cortejo las sagradas reliquias de los santos papías y mauro la llevaban a una iglesia que estaban construyendo hemos hablado de esto que las nuevas iglesias necesitaban reliquias alrededor de las cuales ser construidas bueno venía la procesión el Felipe Neri este con una reliquia y Neri tuvo miedo de sus propios éxtasis y temió elevarse y vio que le agarraba la emoción y que se iba a elevar entonces parece que se agarró de la barba de un ñato que estaba cerca en la procesión y se sostuvo de ahí casi sostuvo de ahí y el otro tipo casi lo levanta gritaba soltame 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 no 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 y así hasta que las risotadas del pueblo y el enojo del otro ñato diluyeron ese momento de emoción y de elevación y Felipe Neri pudo continuar con la procesión de un modo glorioso pero pedestre de a pie que es la mejor para una procesión es mejor ir de a pie y si yo le aconsejo siempre al santo vaya vaya de a pie Sancoso Sancoso ¿cuál es? el patrón de todas las cosas porque si usted va volando ahí como un caficio ¿qué va a decir la gente? lo va todo caminando y mira cómo se aprovecha que es santo todos los demás tenemos que caminar y el tipo va como un fioca flotando a 50 centímetros del piso y va haciendo alarde de esa situación claro queda fulero bueno otro tipo Gerardo María Magella nació en Muro Lucano y tal entonces debe ser Magella fue un religioso de la congregación del Santísimo Redentor y hoy es venerado como santo bueno pocos santos son recordados por tantos milagros como los que se atribuyen a Gerardo Magella aunque hoy el asunto son las levitaciones ¿no? estamos hablando de levitaciones pero digamos que Magella hacía de todo el milagro que Jorge lo hacía por ejemplo reducir el tamaño de su cuerpo ¿cómo? el tipo un día no sé que le agarraba la emoción religiosa y se reducía a la mitad pero a la mitad o sea todo el cuerpo todo el cuerpo a la mitad no entiendes la mitad de alguien o quedaba a la mitad no 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 ah usted dice de la cintura para abajo no el tamaño del cuerpo todo completo en escala en escala se ponía que bien eso mira vos o si no tenía el poder de la bilocación es decir estaba en dos lugares al mismo tiempo como tantos de nosotros a menudo entraba en éxtasis este Magella cuando meditaba acerca de algún asunto divino y en estos casos podías ver como su cuerpo se elevaba varios centímetros sobre el suelo una vez Magella con la intención de pasar unos días en Oliveto que tal recibió hospitalidad en la casa del archipreste don Salvatore una mañana la santa misa estaba a punto de comenzar y Gerardo no aparecía lo llamaron a la puerta pero nadie contestaba al fin entraron a la pieza y encontraron al hermano Gerardo flotando de rodillas dice la crónica durante más de media hora el archipreste miró con admiración el espectáculo deslumbrante de aquella levitación más tarde Gerardo bajó y fue a misa lo más tranquilo Gerardo se había retirado a su cuarto para orar es otra hazaña de Gerardo a la hora de la cena el archipreste fue para invitarlo a cenar pero para su sorpresa se encontró con el hermano arrebatado en éxtasis cerca de un metro sobre el suelo ya no tanta sorpresa le pasa siempre lo mismo a este tipo lleno de asombro el archipreste se retiró pero volvió al rato igual seguía igual y le dijo ahí desde arriba por favor dice no esperen por mí no quiero incomodarlo porque hay otro que se ponen a levitar y dice espéreme un ratito que ya voy que no se moleste conmigo empiece a lastrar el archipreste se fue a cenar y le comunicó a los residentes que Gerardo estaba levitando y que luego cenaría y esto sucedía todos los días de pronto los residentes de aquel lugar en Oliveto se acostumbraron igual que nosotros a las ascensiones de este hombre y cada uno seguía a sus actividades sin darle mayor bolilla para preservar la memoria de aquellas elevaciones el archipreste Salvatore marcó en la pared de la pieza las alturas a las que había visto al santo elevarse hasta que se elevó Gerardo Mayela un prodigio similar fue visto por toda la gente de Corato en la provincia de Bari era el viernes santo 1753 y un cuadro que representaba Jesucristo crucificado fue llevado en procesión cuando la procesión entró en la iglesia de los benedictinos quien cree que estaba ahí Gerardo Mayela estaba dentro de la iglesia orando ni bien vio la imagen sagrada le agarró un éxtasis y ante los ojos de todo se elevó a una altura considerable del suelo y ya está terminó otra vez también un mendigo ciego que vivía en Capócele estaba tocando la flauta ¿Quién cree que viene caminando por ahí? Gerardo Gerardo Mayela y lo escuchó y Gerardo le rogó que volviera a tocar esa canción que a él le gustaba mucho bueno le agarró un éxtasis otra vez otra vez pero no se puede controlar fue elevado en el aire con la rapidez de una flecha y quedó por un tiempo ahí colgando Gerardo a veces tomaba la forma de un vuelo cuentan las crónicas que Gerardo volvía un día para Ilichetto con dos compañeros jóvenes y al pasar por delante de una capilla los compañeros lo vieron levantarse en el aire y volar a una distancia de más de un kilómetro ah bueno ya ya un kilómetro no lo ven más ya estamos más adelantados que la aviación bueno y así muchísimas veces sus despliegues se terminaron cuando el padre Cayone un superior lo reprendió por llamar la atención de esta manera este y claro nosotros ya nos tienen podrido a partir de entonces no andaba ¿sabes que andaba? con lastre claro para no levantar vuelos sí, sí andaba cargando plomo qué sé yo para no levantar vuelos caminaba medio así medio cayorda porque ya cuando la gente se aburre le entra a tirar piedrazo claro y le decía ¿qué es esto? para no levitar no dice él dice son callos plantales decía son pesados ¿qué tiene? ¿el astre de plomo? no son callos plantales murió en Capocele muy joven se cuentan por miles los que se acercan para pasar por la tumba por la tumba el santo lo pudieron enterrar por lo menos porque sí, sí, sí le pusieron plomo arriba es difícil el Papa León XIII lo beatificó y en 1904 Pío X lo canonizó otros datos Alexandra David Neal fue una orientalista cantante de ópera periodista exploradora anarquista espiritualista budista y escritora franco-belga se la recuerda principalmente por su visita a Lhasa la capital del Tíbet creo que es Lhasa no Lhasa Lhasa es en italiano Lhasa déjanos bueno a principios del siglo XX por entonces Lhasa era una ciudad prohibida para los extranjeros acerca de Lhasa deja hago un breve alto en el camino viene la propaganda del pibe ese el director técnico el pibe que es el director técnico sí, sí y que dice dejemos todo menos de jugar no les parece que hay algo que no funciona ahí en esa frase dejemos todo menos de jugar no en la primera mitad el término dejemos está relacionado con el dar con el hacer una ofrenda dejemos como quien deja flores en una tumba y después menos de jugar al revés está en cesar una cosa es dar otorgar conferir ofrendar y otra es dejar cesar dejar en el sentido de cesar interrumpir una actividad que estamos haciendo quiere decir que el chiste no no está muy bien construido nada más la segunda parte puede cambiar el sentido de la primera de todos modos igual no por eso ganó Croacia no fue por eso bueno esta mujer fue a Lhasa que es la capital del Tíbet y no una palabra italiana que quiere decir dejá y estaba prohibida esta ciudad a los extranjeros en aquel entonces escribió más de 30 libros acerca de religiones orientales filosofía viajes etc Alexandra permaneció varios años ahí en esta ciudad Lhasa y allí se encontró con gente a la cual los tibetanos llamaba Lungonpa Lungonpa que quiere decir como bien sabemos los de pies ligeros según Alexandra los Lungonpa solían llevar cadenas u otros objetos de peso porque sus cuerpos eran tan tan ligeros que corrían el riesgo de flotar en el aire involuntariamente me gustó esta me gustó para cerrar este catálogo contaremos algo sobre William Stanton Moses que era medium vivió en la segunda mitad del siglo XIX en Londres como casi todos los mediums fue un sacerdote y maestro anglicano que describió sus experiencias como medium en un círculo privado los fenómenos fueron presenciados por pocos ya que Moses dio sesiones solamente para amigos cercanos y no se sometió nunca a una indagación científica pero la fuerza y la variedad de los fenómenos junto con su reputación de honesto lo llevaron a ser considerado por algunos como el medium más importante de su época su primera levitación ocurrió el 30 de junio de 1870 todo esto lo apuntó su amigo Frederick Myers de la Sociedad de Investigación Psíquica buenas tardes soy de la Sociedad de Investigación parece que Moses se sintió levantado con silla y todo a una altura de 30 a 40 centímetros después siguió él su movimiento ascendente pero la silla quedó ahí quedó flotando quedó a los 30 a 40 centímetros y él siguió para arriba hasta que se dio la cabeza contra el techo entonces descendió y reencontró la silla y volvió a su lugar que impresionante así que con eso le digo todo y esta experiencia fue repetida nueve veces con mayor o menor altura en otras oportunidades Moses murió en 1892 en esa época porque ya no se elevaba vio que se había puesto pesadaso pesadaso y sobón vio como se pone uno cuando uno se achancha dice no que me voy a levantar hasta allá ya ve lo que comí recién ofrecía eso sí en su casa la aparición de espíritus musicales que ofrecían conciertos inolvidables el pianista Charlton Templeman Spear miembro de la Real Academia de Música y asistente a las sesiones de William Statham Moses dijo que el medium no tenía ningún talento musical como para falsear ¿no? las presencias y en la casa no había instrumentos se oía solamente la música ah no este es el otro claro bueno y finalmente recordemos recordemos al famoso medium Daniel Douglas Holm que se elevaba en el aire ya hemos hablado muchas veces salía flotando por una ventana de la casa con los pies para adelante no es una metáfora salir uno con los pies para adelante es salir muerto es otra cosa bien y entraba también flotando pero por otra ventana todo esto lo hacía a unos 24 metros de altura según dijeron los testigos seguramente muy confiables sí Holmes hizo famoso sobre todo por sus levitaciones y que ejercía sobre sí mismo y sobre otros objetos a veces levitaba sin querer claro levantaba vuelo así sí estaba hablando con vos y yo ay qué sé yo disculpá se distraía y ascendía en una ocasión elevó un piano de cola ah que fuerza eso fue mucho si basta señor extraordinarias las historias que acabo de contar qué lindo sería poder levitar yo cuando a la noche vuelo cuando sueño bueno pero el sueño vuelo pero ¿sabes qué me pasa? me doy cuenta que estoy soñando por ahí vengo volando fenómenos eh sí pero esto ya me pasó otras veces y me parece que es un sueño ¿y ahí qué pasa? y ahí te das cuenta tantea la almohada vamos a ilustrar estas estas pequeñas notas sobre levitaciones con una bellísima canción que va a cantar Nat Cole ah Nat King Cole Nat King Cole y que es llévame volando a la luna ya que estás qué lindo cuando ves pasar uno de estos tipos levitando lo paras y le decís se va mejorando a la luna canta Nat King Cole con una barba fuita